Este programazo está patrocinado por... Yo no quiero salir en la tele. ¿Ah, no quiere salir? ¿Por qué no quiere salir? Yo no lo explico. Esto es maravilloso, en ese plan es maravilloso. Que no, que no. Usted es muy raro. Pues sí, que verdad. ¡Oh, qué cosa más bonita! Es que la gente de Canara no lo ha llamado más a bastos. ¡Cógeme, cógeme, cógeme! He encontrado la piscina municipal de aquí de Canara. Amigos, os están engañando. Está provocando, está provocando. ¿Y los perros qué hacen aquí? Que vosotros no rezáis ni nada. Están pa' acá. ¡Algo más! ¡Cortan! ¡Cortan! ¡Hasta luego! ¡Cortan! ¡Cortan! ¡Pues no me hagas empatidado! ¡Vamos! ¡Trino y García! Visitamos la pedanía más grande de Cejín. Hoy, en Trino y García, ¡Canara! ¡Hey! ¡No hay nadie! Pero, ¿dónde está la gente aquí? ¿Dónde están? Mira, parece que allá hay alguien. Ah, no, 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 es un perro. Perro sí hay. Belén, que aquí se oye ruido. Mira, incluso hay uno en la calle. Vamos a ver si lo pillamos bien. ¡Corre! Yo no quiero salir a la tele. ¿Ah, no quieres salir? ¿Por qué no quieres salir? Que no, te hay que pedir permiso primero para que salga yo. Pues te lo pido. ¿Me das tu permiso para salir a la tele? Pues ya, ya que está ahí. Ya que estamos, ve. ¿Cuántos sois aquí en Canara? Que no me encuentro a nadie en la calle. Es una cosa que nunca he sabido yo. La gente ahora mismo está en los invernaderos, los claveles y todas esas cosas. ¿Eso es que aquí en Canara sois muy trabajadores? Es una cosa que nunca he sabido yo. Justamente eso. Vamos a ver, que por aquí se oye gente. Me he puesto más contento. No eres de aquí, que seas aquí. Estoy almorzando. Me he invitado a un hombre de aquí al lado. ¿Aquí te invitan? De vez en cuando. Yo vivo en Cejín, no soy de Cejín. Ah, vives en Cejín. Y vienes todos los días aquí a almorzar. No, todos los días. No, solo cuando te invitan. De vez en cuando, efectivamente. ¿Dónde está metida la gente de Canara? Es una cosa que nunca he sabido yo. ¿En los invernaderos puede ser? Escuchame, vamos, este hombre sabe, este hombre sabe. Yo no lo explico. En los invernaderos trabajando. Todos, todos, trabajando. ¿No se enfade usted? No, si no me enfado. Es mi carácter, que yo no me enfado. Vale, vale. Que lo he visto yo así muy serio. No, no, no. Igual se ha enfadado conmigo. Es que yo soy serio. Ahora, ¿qué población tiene Canara, más o menos? 1.500, por ahí. Gradúese las gafas que ve usted doble. ¿Sí? No veo doble. Hay menos, hay menos. No hay menos. ¿Hay menos? No hay menos. ¿De verdad que no? Que no. Pues yo he leído por ahí que son bastantes menos. Que no, que no. ¿Lo has leído? ¿A dónde? En internet. Que no. Esa letra no la entiendes tú bien. Yo soy de Cejín, pero trabajo que el bar es suyo. O sea, usted viene de Cejín aquí a sacarle las perras a la gente de Canara. Que no. A la gente de Canara no te creas tú que se le saquen las perras así como sí. Y más con la fama que yo tengo, que somos caras. Justamente eso. Que somos caras. Mi bar, no había otro bar en Canara como el mío. Que no. Pero como mi bar, no hay otro. ¿Cómo se llama su bar? Flor de Canara. Ay, qué bonito. El hombre es precioso. Que lo pusimos cuando vinimos aquí. Pero la gente de Canara es muy buena. Que no. Es muy trabajadora. Que no. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Que no. ¿Cuánta gente vive aquí, más o menos? Usted sí que lo sabe que es de aquí de toda la vida. Es que no vive, es que no vive, es que trabajan mucho y no viven. Que no. Eso es verdad. Escúchame, que he estado recorriendo yo todas las calles y me he encontrado con un perro nada más. Ah, sus hijos de... Ah, sus hijos de... Pues bien, bien, y con lo que te digo yo. Pues un perro y capao. Y capao. No. Canara es famosa por sus flores. ¿Verdadero de flores? Claro. La rosa. El gradiulo, el clavé. ¿Me las vas a nombrar todas? No, sí es que son buenas. Y son muy famosas. ¿Tú también vives de la flor? También. De la flor de Canara, que es el nombre de tu bar. Es usted, Juan, el dueño de aquí, del bar de la flor. Que no. El dueño es la señora. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Y yo creo que acepta. ¿Cuánto ha dicho usted? Yo creo que son unos 600, así más o menos. Que no. Los tiene controlados a todos, Juan. Aquí es fácil conocerse todos. Sí, aquí todos se conocen, todos se llevan muy bien. Es una pedanía muy tranquila, muy a gusto. Que no. Gente aquí muy trabajadora. Por eso no encuentra a nadie, ni un alma en la calle. Hasta ahora, por supuesto que no. Hasta ahora están todos trabajando. Ah, solo inglés. Only inglés. Oh, inglés solo. Yo inglés poco. Yo inglés, sabe la gente que yo, nada, cero. English cero. ¿Do you live here? Yo lo explico. ¿Do you live here? Yeah. Calaspara. Ah, calaspara. Esto se ha ido donde el arroz. Esto no es... No. Ya hay holandeses, alemanes y británicos. ¿Qué me estás contando? Pero de 500 personas... No sé exactamente de esta pedanía. Es que hay pedanías que están muy cercanas. Ah. Como uno que dicen la pila. Aquí dicen la pila. La pila. El cortijo, los guapos. Perdón, perdón, perdón. Perdón, cortijo. Sí, bueno. Ahí ya a mí no me dejan entrar, por ejemplo. Sí, sí, tú eres guapísimo. Que no. Hombre, con esos ojos verdes y tal. Que no. Oh, qué cosa más bonita. Hombre, es precioso. Todo lo que tú has nombrado son pedanías de cejil. Sí, sí, todas, todas. Y todos acaban aquí en Canara. ¿Por qué en Canara? Porque es la más importante. Yo no lo explico. No, ¿les gusta este bar? Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Yo he detectado que tú sabes muchas cosas. Porque tú sí controlas aquí a la gente que viene al bar. La hija. Yo soy la hija de la dueña. Oh, qué cosa más bonita. Tenemos claro que aquí la que manda es tu madre. Exactamente. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Tú te llamas Maravilla. Yo me llamo Maravilla. Porque es la patrona de Cejín. Es la patrona de Cejín. ¿Quién es el patrón aquí en Canara? Aquí no es patrona. La milagrosa. Ah, la milagrosa. Ah, bueno. Y la peña. La peña. ¿Qué es la peña? ¿Qué es la peña? ¿La peña de todo el mundo? Que no. La virgen de la peña. La virgen de la peña. Que es nuestra. ¿Cómo que es nuestra? ¿Este la has pagado tú? Pues no. Que no. Pero es nuestra la devoción. ¿Cómo que quiere? Explícame eso de que es nuestra. Yo no lo explico. La pusieron para nosotros. Yo es vuestra. ¿Y la otra no es vuestra? La de aquí, sí. Pero tenemos más amistad porque pasamos por delante. ¿Pero cómo que tenías más amistad? ¿Tienes más amistad con una virgen que con la otra? La devoción es la misma. ¿Qué a ti te gusta más una que la otra? No, me gustan las dos. No sé qué estamos hablando. Y el pelo que llevan también. ¿El pelo por qué que llevan? Porque el pelo me gusta hasta la noche. Que usted es muy raro. Pues sí, qué verdad. Me está vacilando usted todo el rato. ¿Qué va, hombre? ¿Qué va? Me está usted vacilando. ¿Qué va? La gente ahora mismo en su casa está deseando saber por qué se llama la Virgen de la Peña. ¿Qué va, hombre? Que no lo sé, hija. Que no lo sé. Pues diga usted que no lo sé. ¿Y la milagrosa qué sé yo? Pues habrá hecho milagros. No, pues cortarlo. Que eso hacen muchos. Los políticos cuando no les conviene cortan. 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 No te enrolles tanto que yo no tengo tantas labias. ¿Perdona? Cortan. Perdona, pero si es que se enrolla usted que no me ha dejado hablar. Yo ahora mismo salgo ahí a la calle. Sí. Y yo grito así a los cuatro vientos. ¡Maravilla! Te contesto. Sale todo el mundo por la ventana. Claro, pues claro, maravilla. ¿Cuántas hay aquí en Canadá? Lo menos... No se pueden contar. Más maravillas que población. Cuando va en procesión la Virgen de la Maravilla dice... ...de todas las mujeres y bendito sea el fruto. ¡Viva la Virgen de la Maravilla! No, pues cortarlo. ¡Cortan! 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 Y García. Belén, ¿cuántas veces te he hecho yo a ti un regalo? No se pueden contar. Mira lo que me he encontrado. Mira, mira. Esto es para ti. Una flor para una flor. ¡Oh, qué cosa más bonita! ¡Oh, qué bonito! ¿Te gusta? Anda. Es que mira, están aquí trabajando las flores. Muy buena, señor. Buena. ¿Es usted de aquí de Canara? Sí, señor. Estamos de aquí de Canara. ¿Y esto está trabajando con las flores? ¿Es que aquí todo el pueblo se dedica a las flores o qué? Se dedica, la mayoría se dedica a las flores, al clavel. Pues sí, qué verdad. Son rosas, ¿no ves que son rojas? Son claveles. ¿Cómo va a ser claveles eso? Usted no sabe de flores. ¿Eso son claveles? Son claveles. Ah, pues estoy yo confundido. Son claveles clavellines. ¿Y usted lo que hace es cortarle el rabo? ¡Cortan! ¡Cortan! Cortarle el rabo y emparejar. Emparejar. Para llevársela a la vinta. ¿Dónde se llevan las flores? Las flores se las llevan mayormente, en la cooperativa, se las llevan a la exportación. ¿Y todas las familias aquí trabajando con las flores? Sí, aquí trabaja, sí. ¡Que no! Cada uno ayuda a lo que puede. ¡Que no! ¿Cómo funciona esto? ¿Esto qué hay que hacer? Emparejarla y ya está. Esto, hacer paquetes y atarlo y ya está. ¿Los paquetes de cuántos son? No se pueden contar. De veinte. Estas no son, son pequeñitas, ¿no? Que se coge así cerrado. Esto poco a poco va abriendo. Ah, que ya se va abriendo. ¿Este es tu hijo? Sí. ¿Ese es tu padre? Ese es mi suegro. Ah, tu suegro. Sí. Vale. ¿Esa es tu suegra? Esa es mi madre. ¿Estáis de aquí mezclados? ¿Qué mezclijos tenéis de aquí? Todo mezclado, todo mezclado. No se pueden contar. Alberto, ¿cuántos años tienes, Alberto? Veintitrés. Veintitrés años. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí en la flor? Pues tienes los dieciocho. Digo yo que si tú a tu novia le regalas flores, eso ya no la sorprende, ¿verdad? Que no. O poco ya. Eso ya dicen, si es que no tiene mérito, si tú tocas flores todos los días. Ahora, ¿juntas las puntas? Juntas las puntas, sí. Y cortas. Cortan. Cortan. ¿Hay alguien aquí que se deja la mano? No, de momento no. Vale, yo corto aquí. Cortan. Cortan. Voy, voy. Una, dos y tres. Ay, ay. No, no ha salido bien. Y ahora le pones tú la gomica. O con la máquina, yo la tomasado con la máquina. Ah. Ahora. Y ya lo meto en la bolsa. Lo metes en la bolsa y eso ya para exportar. Salvadoras, muy bueno. Madre mía. Buenos días, Salvadoras. Buenos días. ¿Cuántos años lleva usted trabajando la flor? Pues llevo. No se pueden contar. ¿40 años lleva usted trabajando flores? Sí, sí, sí. Pero fue su generación la que dijo, vamos a dedicarme a la flor. Sí, sí, sí. Así fue. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. En Canara hay muchas, muchas flores. Muchas flores. Voy a ver si encuentro un invernadero. En Canara sí. Hay margaritas y hay otras flores. ¿Hay margaritas en Canara? Muy muchas. No se pueden contar. Muchísimas gracias, Salvadoras. Vale. Un saludo. Le dejo con sus claveles. Igualmente. Adiós. Belén. Si es que he visto que Canara está llenico, llenico de invernadero. Me he venido aquí a uno que he visto abierto. Creo que están trabajando a ver lo que nos pueden decir. ¿Han visto todos los colorines? Si esto parece un cuadro. Trabajando, trabajando, me está. Está mandando más que nada. Se conoce que es el dueño de esto. ¿Es usted el dueño de todo esto? No, yo no soy el dueño. El dueño es él, por cierto. Como lo he visto a usted, digo, manchándose las manos, está mandando a uno y a otro. Es que no leímos a ser dueño que jefe. ¿Qué es lo que plantáis aquí? ¿Estos son crisantelmos? Sí, crisantelmos. Es que nunca, nunca sabía cómo se dice. Crisantelmos. Tú me has visto a mí la cara. Dicho, este tío no entiende de flores ni de nombre de flores. No se te parece muy experto. ¡Oh, qué cosa más bonita! Yo soy el gerente de la cooperativa. Ah, gerente. Ah, que esto está ahí en cooperativa. Sí, ellos son miembros de la cooperativa de Canaraflor. Y luego ya cada uno en su instalación, pues el propietario y el jefe de su instalación. Va por épocas, pero en general, pues sí, se puede vivir esto. ¡Que no! Cantidad de flores que salga de aquí, de la cooperativa al año, ¿cómo va eso? No se puede encontrar. La vela estamos entre los 30, 40 millones de detalles anuales. Aquí hace falta calefacción, hace falta fotoperiodo. ¿Foto qué? Otro periodo, pues tenemos que tener estas mallas que hay una hora durante el día que se cierra, el envenadero se queda oscura, el crisantemo piensa que es invierno y entonces induce a flor para lo que él piensa que será la primavera. Entonces, así podemos tener el crisantemo todo el año. Amigos, os están engañando, os están engañando, que cuando es verano dicen que es primavera, que os la están colando. La mayor parte es clavel, es lo que más hay. A nivel Canara, el clavel está posiblemente en un 90%. ¡Que no! ¿Y cómo sabéis eso vosotros? Esta ya está para coger, esta está pidiendo corte. Bueno, sí, más o menos, esta le queda un día. ¿Un día? ¿Me dejas arrancar una? ¿Puedo una? ¿Solo una? Si es para regalársela aquí a mi amiga. Esta la he visto buena, Belén. Esta, mira. ¡Cógeme! 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 ¿Y qué hago? Tirar para arriba. ¿Para arriba entera? Sí. Pero así le he quitado un trozo ahí, le he quitado raíz y todo. Claro, sí, porque se vuelve a plantar luego la raíz. Belén, cariño, guapa, mira lo que tengo para ti. No me hagas la pelota. ¡Que no! Toma, Belén, que no. ¡Que no! Porque te quiero mucho, llevamos muchos programas juntos, Belén, y nunca te he demostrado lo que te quiero. Pero yo a ti no te quiero, ¿eh? Pero no digas, eso no es programa, que está feo. No, pues cortarlo. Encima que te hago un regalo. ¿Que no te quedas aquí con Juan Francisco a ver si aprendes algo y te fichan de Holanda y te pierdo de vista? ¡Oh, qué cosa más bonita! Escúchame, Belén, que lo mío no es la flor. Que no, que tú tienes que haber nacido para eso, y yo no he nacido para la flor. ¡Cortan! ¡Cortan! ¡Nino y García! Mira, Belén, mira qué ambientaza hay aquí. Si está todo lleno. Si es que hemos venido a la hora buena, a la que me gusta a mí, la de almorzar. Vale, pero venimos a trabajar, ¿eh? Bueno, un respiro hay que tomarse de vez. ¿Cuándo, Belén? Escúchame, que a este cuerpo hay que echarle gasolina también. No, no, si gasolina lleva. ¿Cómo se le llama a la gente de aquí de Canara? Aquí canariense. ¿Canariense? Que no. Por no decirle canario, se dice canariense. O canariño. O canariño, como sí, también puede valer. Que no. ¡Chimba, hombre! ¿Qué pasa, que los de Canara no trabajan o qué? Los de Canara no, nada más que hacen trabajar y guardar. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Yo soy un inculto. Pues sí, qué verdad. Dime motes que conozcas tú aquí de Canara. El chachá, ¿eh? Jesús el chachá. ¿Cachá? Sí. ¿Ese es porque baila? No lo sé. ¿No sabes de dónde le trajo? Es una cosa que nunca he sabido yo. Y este es el pello. Este, este, tú eres el pello. ¿Por qué te llaman el pello? Eso es un motes de gimnasio. ¿Cómo es de gimnasio? Explícame eso. Yo no lo explico. En el gimnasio hay un muchacho que se dedicaba a sacar motes. Ah, que hay gente que se dedica aquí a sacar motes. O sea, ¿por qué te dicen aquí el porrino? Eso viene de herencia. Me lo han chivado por aquí atrás. Es que dice que estabas abuelo todo el día con el porrón del vino. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso es verdad. Yo no sé qué es decirle de mi abuelo. No sé por qué. Pregúntale por qué le dicen pichu. Picho, picho. Vamos con el picho. Aquí estamos con el picho, que nos va a explicar ahora mismo de dónde viene su mote. Pues a mi familia le decían los pichonchos. ¡Oh, qué cosa más bonita! Pichochos. Pichonchos. Ah, pichonchos. Un mote familiar y fueron, para diferenciarse, fueron recortando el mote y al final en picho. Después están los chonchos, que son tus primos. Y los rechonchos, ¿qué ha, qué? La juventud de Canara. ¿Soy de aquí, de Canara? Yo soy de Cejín. Tú eres de Cejín. ¿Tú de dónde eres? Yo de aquí. Tú eres de Canara, vienes para acá, a ver. Que Canara mola más que Cejín, que se vienen todos los de Cejín aquí a Canara o qué. Porque hay más trabajo. Es que la gente de Canara no da ya más abasto. Hay tanto trabajo aquí en Canara, que viene la gente de todos lados. ¿Cómo se le llama a la gente de Canara? Canarense. Como quieras llamarlo. ¿Pero cómo soy? Canariense. ¿Canariense? Sí. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Aquí todos tenéis motes. ¿Tú de qué familia eres? Yo soy del Barranquillo. ¿Y eso de dónde viene? Pues eso de mi abuelo. ¿Y tu abuelo que vivía en un barranquillo o algo? Al lado del barranco. Pues ya está. Es que no se complican aquí en Canara. Para almorzar. También te digo... Un bocadillo de bacon, tomate y queso. Eso es muy típico para almorzar aquí en Canara, ¿no? Exactamente. Están los polos. ¿Los polos? Sí. Esos salen en verano, ¿no? Hay mucho tráfico aquí, mira. Venga, pasa la gente. Mira. No me acuerdo cómo era este. Y ese es el porrino. Eso es mentira. ¿Dónde están las mujeres de Canara que no encuentro ninguna? Nada más que he sacado hombres. Eso es verdad. ¿Cuántas trabajando? ¿Trabajando dónde? En las flores. ¿Tú qué haces que no estás trabajando? Yo a tomarme el café. Ah, que en la hora del café. ¿Y en la hora del café no vienes más a tomar café? ¿En cómo? ¿En cómo? Estas son las que mandan, son las que manejan las perras. Y así se pueden permitir venir a tomar café. Somos las jefas. De cejín. Eres de cejín, pero trabajas aquí. Y eres la que manda. Eres la dueña de... No, pero como si lo fuera. Que no. Mandan los jefes. Que no. Mujeres no he sacado nada más que tú y tu compañera. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Madre mía. Ahora vendrá más tarde. Tenéis que venir un poquito más tarde. Al bar del happy. Happy es de feliz, ¿no? Claro. ¿Cómo lo ves? ¿Qué cara tiene felicidad? ¿Qué? Algo más. Que no. Buenas tardes. ¿A ti cómo te dicen? Yo, el polo. ¿El polo? El polo. Los polos. Los polos. Ah, pero si eso no... ¿No habíamos quedado que salían solo en verano? ¿Tú no vas vestido del polo? No, yo voy vestido de... De trabajo. De trabajo. De mono. De mono. ¿Te deberían de llamar el mono? No, yo llevo la funda. Ah, la funda. Debajo lleva el polo. Después lleva... El mono va adentro. Pues sí, que verdad. ¿El Miguel de la hombría? ¿Eso de dónde viene? De la hombría. 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 De la hombría. 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 Seguramente le daba la sombra allí a su casa toda la vida. Estaba debajo de un árbol. Yo no lo explico. Le daba la sombra y el hombre es el de la hombría. Exactamente así, ¿eh? ¿Y si esto es tu campo? ¿Estos son todos pedanías? Las pedanías de aquí de Cergin. Cuéntamela. Está el cabezo. El cabezo. El campillo de los Jiménez. Campillo de los Jiménez. Algezares. Algezares. Sí. Canara. Canara. La carrasquilla. Carrasquilla. Caña Canara. Caña Canara. Joder, pero eso es de Canara también. Eso es todo de Cergin. Ah, de Cergin. No, los de Canara se llevan bien con todo el mundo. Que no. Solo trabajan y guardan en su casa y ya está. Claro, hay poco tiempo para... Porque no se meten con nadie. No se meten con nadie. Pero siempre hay un pique histórico con alguien. Oye, pues no, no. A mí me han contado a los de la pila, os quiero un poco aquí. Exactamente así, ¿eh? Oh, nos quieren mucho. Eso es mentira. Hay piques ahí. Está provocando, está provocando. Sí, he visto uno que se hacía así. ¿Cuándo entraba Alba? Sí. No, pues no me da cuenta. Yo lo he visto yo. Uno de aquí de Canara. ¿Quién era? El chacha, ¿eh? Que no me da cuenta. Digo yo que sí, que no se llevan bien con vosotros. Sí, sí, nos llevamos bien. De hecho, míralo, venimos a almorzar todos los días. Tengo flores, ¿eh? Flores. ¿Tienes flores? Sí, clavel y gladiolo. ¿Se puede decir que es el mejor clavel de toda España? Se puede decir. Que es el mejor clavel de toda España y de toda Europa. Dilo, díselo, díselo a la cámara. En Canara tenemos el mejor clavel de toda España y de toda Europa. Algo más. ¡Hasta luego! Trino y García. Trino. ¿Cómo va a estar? ¿Y los perros qué hacen aquí? He encontrado la piscina municipal de aquí de Canara. Esto Belén es el mercadillo de aquí. Mira, Belén, esto es la iglesia de Canara. ¿Ves la torre ahí? La iglesia de Canara. Lo que pasa es que buscan en internet y poca información he encontrado. Voy a ver si encuentro por aquí a alguien que me diga. ¿Me han dicho que usted tiene la llave de aquí, de la iglesia? Sí. Es mi cuña. Ah, ¿tu cuña es la que tiene la llave? ¿Es la guardesa de la iglesia? Sí. Está provocando, está provocando. No, la guardesa no, porque tiene que estar en un sitio. ¿Por qué tiene que estar la llave en un sitio? Dilo, pues, esta casa que está más cerca, pues, ya está. ¿De quién es la iglesia? La Virgen de la Milagrosa. ¿La Virgen de la Milagrosa? La Milagrosa, claro. Vamos, ¿podemos verla? Claro. ¿Cuándo se le hace la fiesta? 27 de noviembre. Es su santo. Es su santo. Pero a lo mejor cae el domingo, este, antes, día antes o día después. Ah, y se le hace el domingo. Que no. ¿Se celebra el domingo? Sí, que no. Sábado, sábado. Ah, ¿se celebra sábado? El sábado se hace la miga y eso, y olla y eso, de mano, hace la taza. Oye, oye, oye. Y los domingos empedrados. ¿Qué son empedrados? Pues arroz con costillejas y alubias. Ah, eso le llamáis empedrados. ¿Es típico de aquí eso? Claro. Esto es la sacristía, esto es la iglesia. Mira cuántas flores. Claro. Si aquí es el sitio de las flores. ¡Cógeme, cógeme, cógeme! Si aquí es el sitio de las flores. Claro. ¿Cómo va a estar aquí? ¿Y los perros qué hacen aquí? Los perros no pueden estar aquí. Venga, para afuera. Venga, para afuera. Venga, para afuera, hombre. Oye, que vosotros no rezáis ni nada. Ah, le tiras. Desde luego aquí te descuidas y se te cuela un perro a la iglesia. Esta virgen, la de la esperanza, es réplica de la de Galapá. Y la milagrosa es la de arriba. Desde el 14 de agosto se baja la virgen de la peña. ¿Otra virgen? En la montaña. ¿Y allí tiene ermita o algo? Uy, claro. Desde una antigua. ¿Cómo se llama usted? Yo Maravilla. Qué raro que se llame usted Maravilla siendo de aquí de Cejín. Sí, de Cejín. Es muy raro que se llame usted Maravilla. Hay pocas, ¿eh? Pocas. No se pueden contar. Muchas gracias por explicarme todas estas cosas también. Esta es la ermita de la virgen de Peña. Esto, esto tiene un montón de años, esto es lo menos del siglo XIII. De hecho, aquí había un castillo musulmán y cuando echaron a los musulmanes, entonces hicieron aquí la ermita de la virgen de Peña. Que, ojo, en tiempos medievales, la virgen de Peña era la patrona de Cejín entero. Eso es mentira. Ahora es la patrona de Canara. Eso es verdad. Y sus fiestas se celebran a mediados de agosto. Mira qué preciosidad. Trino y García. Y aquí los perros en medio de la carretera. Más a gusto que un arbusto. Trino. Eh. Es que he visto que se está bien aquí. Venga. No nos dejan ni descansar. Ni descansar nos dejan. Vamos a trabajar tú y yo. Que es para acá. He encontrado la piscina municipal de aquí de Canara. No es una piscina municipal, es la piscina de esta casa. Pero a ver, si está aquí en medio del pueblo. Esto tiene que ser la piscina municipal. Aquí es chiquitilla, como son pocos habitantes. Ay. Estoy cansado y voy a tomarme un café. Eso no es un bar, Trino. ¿Cómo no va a ser un bar? Que no, que no. Pero si tiene la mesa y la silla aquí puesta en la calle. Claro, en la calle. Pero esto es en medio de la calle. No es un bar. No es un bar seguro. Pues yo quiero un café, a mí me da igual. ¿Por qué la gente saca en medio de la calle sus mesas y sus sillas? Pero es que eso nos confunde, nos confunde. Yo quiero mi café. Belén. Ábreme, que pueda salir. Yo me quedo aquí encerrado. Trino, ¿por qué no miras un poco para el lado? Mira, no hay valla. Ah, que puedo salir por aquí. Escúchame, ¿para qué han puesto esto aquí? Ah, ya lo sé. Yo no lo explico. Se conoce que esto era antes un campo de fútbol y han puesto esto para practicar el tiro a puerta. Esto, Belén, es el mercadillo de aquí. Puedes comprar algo si quieres. Que no, que eso es que han tendido la ropa ahí, en la fachada. Pero, ¿cómo van a tender la ropa aquí fuera de su casa? Que no tendrán cuerdas dentro. Este pantalón es bueno para mí, ¿eh? Yo me lo llevo. No, venga, sigue. Está seco ya. Mira, Belén, estamos frente al CRA Río Argos. Y tú te preguntarás, ¿qué es eso de un CRA? Pregúntamelo. Es una cosa que nunca he sabido yo. ¿Qué es un CRA? Yo no lo explico. Ay, qué ignorante que le ve, Belén. Un CRA es un colegio rural agrupado. Vamos a preguntar lo que es eso, que seguro que algún profesor nos lo dice. Pasa, pasa. ¿Qué edad tienes tú? 12. 12 años, ¿a qué curso vas? A sexto. A sexto. ¿Tú sabrías explicarme qué es eso de un colegio rural agrupado? Es como varios colegios en uno. ¿Varios colegios en uno? ¿Cómo? Pues somos tres colegios, Canara, Valentín y Campillo. Ah, que estáis juntos como si fuerais un colegio. Por ejemplo, tú vas a sexto, ¿con qué otro nivel estás? Con quinto. Ah, ¿con quinto también? Sí. ¿Pero ayudáis vosotros que sois de sexto a los más pequeños de quinto o no? Sí. Ah, ¿los ayudáis también? Ah, qué fácil, que morro tienen los de quinto que les ayudan los de sexto. Si metes un gol, ¿me lo dedicas? No, pues cortadlo. Venga. ¿Cómo te llamas tú? Nerea. Nerea, ¿y qué edad tienes? 11 años. 11 años, ¿vas al quinto o vas a sexto? Ella quinto. ¿Vas al quinto? Sí. ¿Pero vas con los de sexto, me lo han dicho? Sí. ¿Y eso no te lía a ti un poco? No. Hombre, nos mandan trabajo, pero algunas veces también estamos atentos porque nos piden a maestra que atendamos para que el año que viene lo entendamos mejor. Si el año que viene lo tienen todo chupado porque ya se lo saben de quinto, claro. Claro que sí. Eso es una ventaja. Es mucha ventaja tener dos grupos en la misma clase. ¿Cuántos alumnos sois en todo el colegio? Yo no lo explico. No se pueden contar. Falta un curso porque cuarto este año no hay. En nuestra clase somos 13. ¿13? Vamos. Treinta y pico, cuarenta niños por ahí me salen. Eso es mentira, eso es mentira. En total. Sí. Y aquí los niños conocéis todos. Sí, todos. ¿Sabrías decirme el nombre de todo el colegio? Yo, claro. Que aquí se llaman fenomenal porque los mayores ayudan a los pequeños, ¿a qué así? Sí. Pasa por aquí, Belén. Seguro que hay alguien que no resuelve las dudas. Hola, ¿eres profesora de aquí? Sí, soy la jefa de estudios del colegio. Pues nosotros somos un colegio un poco especial porque somos tres pedanías, pero solamente hay un equipo directivo. Entonces, como son pueblos pequeñitos y tenemos un poco... ¿El mismo equipo directivo para los tres centros, dijéramos? Pues ellos están acostumbrados desde pequeños, entonces lo llevan muy bien. Es una forma de organización muy chula para ellos porque aprenden de compañeros mayores, luego al año siguiente son ellos los mayores y tienen otros compañeros a los que ayudar y tal. ¿Se ayudan entre ellos? ¿No hay piques así de...? No, no, no. Si tú llevas dos niveles, entiendo que ese profesor cobrará el doble. No, no, no pagan igual. Amigos, os están engañando. Tienes que preparar materia para dos cursos. Podemos hacer una petición, si queréis a la consejería de... Hola, por favor, esta gente tiene que cobrar más. Que no. Hombre, tiene que preparar materia para dos niveles, no es lo mismo. Que no. Tenemos menos niños, pero también tenemos ese hándicap que tenemos niveles diferentes. Aquí en Canadá en total, ¿cuántos niños? Tenemos unos 40, no llega a 50 niños. Tenemos los especialistas que son itinerantes, se llaman. Son itinerantes que están en Valentín, Canar y Campillo en los tres. Esos son los que cobran la gasolina, esos sí cobran más. Sí, claro, ese kilometraje sí se paga. Aquí estamos con Ramón, que es el director del Colegio Rural Agrupado Río Argos, que consta de tres centros. Tres centros. ¿Es así, Ramón? Así es. La educación en la escuela rural es tremenda, a pesar de lo que se piense. ¿Cuál de los tres centros tiene más alumnos? Ahora mismo, este. Este, que son cuarenta y tantos, me has dicho. No, cincuenta y uno tenemos ahora. Cada vez me lo subís más. Vamos, treinta y pico, cuarenta niños, por ahí me salen. Cuarenta, no llega a cincuenta niños. Cincuenta y uno tenemos ahora. Cada vez me lo subís más. No lo he contado. No se pueden contar. Los dos de los aficionados son los míos. Claro, claro. Para eso es el director, claro. Yo entiendo que tú vienes aquí, te tomas un café, vas al otro centro, te tomas otro café, vas al otro centro y te pasas el día tomando café. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Pues sí, que es verdad. Y no solamente eso, también, como ya sabéis, las vacaciones que tenemos los profes, como yo tengo tres centros, tengo tres veces más vacaciones que los demás. Trece veces más vacaciones. Me sale a dieciséis meses al año. Exactamente. Exactamente así, ¿eh? El sueldo no es igual, ¿eh? Es decir, no me pagan tres veces. Eso también lo digo, ¿eh? Esta educación que damos aquí es espectacular por las condiciones que tiene, pero no deja de ser menos espectacular que lo que hacen nuestros compañeros en el resto de colegios. Pues muchas gracias, Ramón. A seguir trabajando. Ahora se va a otro centro a hablar con otro medio, seguramente. Y a tomar café, seguro. Igual que hemos visto lo importante que era la flor cortada aquí en Canara, es muy importante otro producto de la huesta. Mira que tomate, ¿vele? ¿Tú has visto esto? Si es que de verlo ya alimentado, de verlo alimenta. ¿Qué hace usted? Muy buena. Hola, amigo. Buena. Pues aquí estoy quitándole tallo, porque cada hoja que hay tiene que que sale un tallo. ¿Ves? ¿Cuántos kilos puede dar una tomatera de estas? Diez o doce kilos. Diez o doce kilos. Es una barbaridad. Vende mucho más de tener los tomates en la calle a tenerlos aquí bien emparejados con el invernadero. Tiene cuenta porque es que en la calle no te dura nada más que un mes. Hasta que no venga el frío, hasta diciembre, puede estar sacando tomate. Aquí tengo 10.000 matas. ¿Al año, al año? Al año, pues puede salir de 120.000 kilos. Este señor es una gran perra. Eso es verdad. Que mueve, que maneja, que maneja. Este hombre maneja aquí. Me he criado aquí toda mi vida en esto. Aquí conocí a mi abuelo, pasó a mi padre, ahora es tuyo y mi hijo, que es el que ya lleva esto, que es el que yo estoy movilado y es el que lleva ya la empresa. ¿Esto qué es? Es un melocotón. Esto está muy pequeñito, esto no está para coger. Pero es que esto se coge a partir del 15 de julio en adelante. Madre mía, pues para el 15 de julio vengo yo. Pues nada, aquí esperamos. Que lo que quiero es que me regale unos melocotones, pero así no me lo va a regalar. Está provocando, está provocando. Que los melocotones, la mayoría me los vendo en el mercado. 10 fanegas de tierra. 10 fanegas, eso. Que serían dos. Pues son 10 fanegas más de las que yo tengo. 10 hectáreas, serían dos hectáreas. No puede pasar usted dos días sin venir aquí a ver los melocotones. Eso es cierto. Eso es verdad. Tengo que bajar la multa por cualquier cosa y deseando de venirme a Canara. Esto es maravilloso. En ese plan es maravilloso. Canara, Canara, Canara te quiero. La Canara, sí, la Canara, no. Cortan, cortan. La Canara, madre, que os quiero yo. Está provocando, está provocando. Otro programa más, Canara, lo hemos terminado. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Pues me quedo con la cantidad de gente que viene de fuera a trabajar aquí. Porque es un pueblo muy chiquitico y sin embargo reúne un montón de gente. A mí lo que más me ha gustado es con la naturalidad que llevan los niños. Lo de eso de ser un colegio rural y tener varios cursos en una misma clase. Y lo bonito que estaban todas las flores ahí, los colorines que hemos encontrado en los invernaderos. Es que qué flores que tienen en Canara. Sí, sí, sí. Este programazo está patrocinado por... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!